Pues quien se viste de caballero, él sabe bien que entre sus recuerdos se esconde el miedo y la pobrecía Oh, que en su corazón existe el dolor, pues quien no sufre, no conoce el amor todavía Pues quien juega más serbioso, quien el personaje puede ser al diablo al mismo día Soy de tierra y de mar, sol y media luna, caras de una misma moneda Voy repartiendo amor, música y calor, soy mezcla de pobre y fortuna De la pregunta y de una respuesta, de la respuesta y de un lado indica, pues en la vida hay noche y día Que somos mezclas de carne y sueño, deseo alma, quito y silencio, contradictorios, nada y exceso Porque en su corazón existe el dolor, pues quien no sufre, no conoce el amor todavía Pues quien juega más serbioso, quien el personaje puede ser al diablo al mismo día Soy de tierra y de mar, sol y media luna, caras de una misma moneda Voy repartiendo amor, música y calor, soy mezcla de pobre y fortuna Y quien no ha conocido el dolor, tampoco conoce el amor, el amor verdadero Que conoce el amor, también ha conocido todo lo verdadero También ha conocido el amor verdadero, y te lo digo y sincero Que conoce el amor, también ha conocido todo lo verdadero Una vez pasión y dolor, una mezcla de todo lo que soy yo Que conoce el amor, también ha conocido todo lo verdadero Que conoce el amor, que conoce el amor, que fue el primero Voy repartiendo amor, repartiendo amor, voy repartiendo amor, regando justicia mejor en la media voz Voy repartiendo amor, cantando es una cadena Voy repartiendo amor, intento joder y alegría También mejor en buenas alegrías, tu amor, que es la voz y la voz, que se encuentra Voy repartiendo... Y tirando salada al demás que cuanta Voy repartiendo amor, voy repartiendo Voy repartiendo amor... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!